Más allá de algunas situaciones seguramente que se pueden contemplar como diferentes, es una situación muy mala, muy mala para el comercio, muy mala para los trabajadores, muy mala para la sociedad, porque en realidad cuando el mercado interno se deprime de tal manera como se ha deprimido ahora, sufre todo el espectro de la sociedad, no sufre un sector solo. Así que desde nuestro análisis, desde nuestra visión, si no se revierte esta situación va a ser peor, porque no vemos que haya mejoras, al contrario. ¿Hay un registro de comercios que se han cerrado en los últimos meses? No tenemos un registro, pero es importante. Bueno, está bien que nosotros un comercio que se cierre nos parece importante, se imaginan hoy, hay muchísimos que no se pueden sostener y otros que se sostienen porque en realidad o no tienen otra cosa para hacer que ocurre también y que en buena hora que se sostengan, porque si no la masa laboral se aumenta, digamos, de gente desocupada se aumenta y esto también hace al problema. Yo creo que es mucho el cierre y mucho aquellos que se están sosteniendo y que no saben hasta cuándo que es peor, porque hay una incertidumbre total. Lo que más impactó en el comerciante es el sistema energético, ya sea gas, luz, los impuestos que eso viene impactando desde hace mucho tiempo, lo que pasa que lo podían sortear, pero los ingresos brutos, la seguridad y higiene, los impuestos nacionales que son impagables. Ustedes fíjense que hoy, por ejemplo, acá un monotributo aquí para mantenerse en la mínima categoría tiene que estar por debajo de 1.600.000, 1.700.000 al año. En Uruguay 5.000.000 tienen para hacer monotributo. Digo, fíjense la brecha que hay de desigualdad, desde ahí no me voy a darles un solo ejemplo. ¿Cómo va el reclamo de comerciantes unidos contra el estacionamiento medido? ¿Eso impactó fuertemente en los comercios? Sí, yo digo que es inoportuno el tema del estacionamiento medido. Es inoportuno porque, recién lo decía en otro medio, cualquier cosa, cuando uno está grave de salud, como está la economía argentina, cuando tosés, cuando destornudás, te afecta de una forma que vos crees que tenés otro mal más. Y sin embargo, no es así, pero afecta un montón. El estacionamiento medido en este momento por lo menos es inoportuno. Yo no quiero hacer evaluaciones de las que no conozco, digamos, porque hicimos algunas consultas con el Colegio de Ingenieros y demás, y bueno, ellos tienen, desde lo técnico hay otras evaluaciones que hay que tener en cuenta, por lo tanto digo, inoportuno es inoportuno, seguro.